Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nuevamente Joel Hernández acá y bueno, pues este es el primer video de la serie de cómo aprender a ocupar conmutadores, o sea, TreeStyle y lo que quiero compartir en este video es básicamente mi lista de conmutadores, hay un montón de listas por ahí, actualmente ya estoy ocupando para aprender la lista de Isham, que eventualmente voy a poner aquí en mi lista, en mi spreadsheet, voy a poner los links de todas las listas que ocupe de otras personas, hay un montón por ahí y se puede beneficiar de cada una de ellas, porque pues algunos tienen mejores conmutadores que otros, o algún conmutador que nos va a gustar más que otro, entonces lo que van a encontrar acá van a ser básicamente una mezcla de los conmutadores que yo ocupo, porque son los que me han gustado de las diferentes listas que ocupe. Hago esta lista porque creo que, bueno, voy a explicar, en este video no voy a explicar mucho cómo es la notación de conmutadores, pero acá van a encontrar los conmutadores en el formato de algoritmo, en un próximo video voy a explicar cómo leer los conmutadores en formato conmutador, porque es distinto y si realmente no saben cómo se hace, pues no podrían ocupar esos, y creo que sí es bastante útil, pero bueno pues yo siento más fácil aprenderlos de esta forma, así que de esa forma es la que lo van a encontrar aquí en mi canal. La idea de esta lista es que pues va a ser pública, entonces voy a dejar el link de la lista en la descripción del spreadsheet, entonces pueden entrar a verla cuando quieran, y pues siento que sería súper genial escuchar que quizá en el futuro alguien diga yo aprendí con la lista de Joel, así que eso me hace bastante ilusión, ya un par de personas me han dicho que han aprendido con mi tutorial de OPM2, entonces pues eso motiva. Un par de cosas, la lista está recién hecha, entonces puede que vaya cambiando con el tiempo, poniendo un poco más de detalles y haciéndola más bonita, pero por ahora esto es lo que hay. Bueno, siempre vamos a tener varias pestañas, aquí tengo esta pestañita y ahorita solo tenemos dos pestañas. La primera va a ser un intro que es como una explicación de cosas que creo que son importantes antes de empezar a aprender los computadores. Por el momento, bueno como dice acá, la lista contiene los computadores que yo utilizo y por el momento no está completa, pero se van a ir actualizando conforme yo los vaya aprendiendo. Hace poco, un par de días atrás, terminé de aprender el target, el RDF, entonces estos son realmente los que yo me puedo en este momento. Cuando yo me vaya aprendiendo más voy a ir agregándolos a la lista y pues en teoría podrían ir aprendiéndola para mí. Si ustedes son más rápidos que yo, por favor me tienen un poquito de paciencia porque pues sí espero irla actualizando pues no tan tardadamente, ¿verdad? Ok, segunda parte dice por el momento la lista será basada en mis buffers, que son VL para esquinas y DF para aristas. No tengo realmente ninguna intención de cambiarlos, mi meta no es ser récord mundial ni nada, simplemente quiero aprender tree style y de ser posible sub 30 sería una meta de vida, no pienso bajar más de eso. Sí, los top blinders del mundo están cambiando de target, pero pues estos son los targets, perdón, los buffers que yo ocupo con OPM2, que sería básicamente VL para esquinas y DF para aristas. Entonces, si ustedes aprendieron con mi tutorial de OPM2, no van a tener que cambiar ningún buffer, entonces básicamente solo van a empezar a aprender algoritmos y pueden inmediatamente aplicarlos a sus resoluciones. Entonces, creo que esa es una ventaja bastante grande, ya que cambiar de buffer sí es complicado. El argumento está de que hay mejores conmutadores para otros buffers, pero como digo, ocupando estos buffers se puede hacer básicamente sub 30, incluso pues con mucha práctica creo que es posible hacer el sub 20. Pero bueno, ese punto de los buffers van a ser esquina VL y aristas DF, los mismos de OPM2. Ok, los pares de letras están basados en el SPEF scheme. Este es el, 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 o sea, la, se me fue la palabra, pero ese es la, el esquema de letras que yo utilizo, que es el SPEF. Ahora, acá en la imagen les he puesto en la pieza media la letra que representa la cara que estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, la amarilla, aquí dice que es la, la U. Ahora, esto pueden modificarlo. Por ejemplo, mi, mi orientación para blind es rojo arriba y azul el frente. Entonces, no voy a tomar el cubo así solo porque el SPEF scheme dice que es así, sino que simplemente yo hago la, la modificación, yo pongo mi color, mi capa de arriba arriba y la del frente al frente y utilizo las, las letras del, 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 del esquema que sería A, A, B, B, C, C, D, D y pues así, ¿verdad? Eh, lo que aquí es, representa la, la capa izquierda, la L, sería este. Entonces, acá tendríamos E, E, F, F, G, G, H, H, H y pues así. Eh, por eso dejo la imagen del SPEF scheme. Si no lo conocen bien, pues aquí está. Eh, va a estar cuando entren a la lista y pues nada más. Eh, otra cosa que he puesto aquí, que he agregado, eh, es el creador de imágenes para pares de letras. A veces no se nos ocurre nada para qué imágenes usar, eh, según, eh, el, 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 par, el par de letras que tenemos, eh, entonces, eh, básicamente, eh, este es un link de otra página que, que, que me, que me regalaron. Lo único que ustedes tienen que hacer es, eh, poner el par de letras, por ejemplo, digamos, GK y la página les va a dar un montón de opciones de cosas que pueden, eh, poner. Eh, tenemos Greek, Castbook, Geek. Entonces, eh, puede ayudarles para tomar ideas. Si es que tienen alguna, eh, alguna imagen que no, que no está definida, pueden, eh, ocupar esto para, eh, pues para, para, para agarrar idea y de, ya definir una imagen, porque eso es bien importante. Eh, una cosa, está en inglés, eh, sinceramente no sé cómo hacer una versión en español y no sé si existe, si alguien conoce de alguna y, eh, bueno, creo que sería bastante útil para agregarla aquí en la lista. Así, pues, todos los que estén aprendiendo, si necesitan, eh, de eso pueden ocuparlo. Así que está esto. Eso es básicamente la introducción hasta este momento. Puede ir cambiando, puede ir mejorándose, eh, y espero hacerlo realmente. Así que esta es la introducción, eh, importante que, que si van a empezar a aprender el método, siempre den una leída a la introducción para, para estar seguros que, que estamos, eh, entendiendo lo demás. Y, bueno, eh, ya pasando a la siguiente pestaña, esta es, eh, la lista de conmutadores, eh, la, bueno, de los que yo me puedo en este momento. Eh, vamos a empezar con, con esquinas. Eh, ¿cómo van a identificar si los conmutadores son de esquinas o de aristas? Eh, como pueden ver, eh, aquí dice RDF, que es una posición de esquinas. Las posiciones de aristas solamente tienen dos letras. Entonces, eh, voy a poner, eh, el RDF, eh, y, básicamente, todos los conmutadores de ese sticker y su inverso. Entonces, acá tenemos, eh, todos los conmutadores de, 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 de este sticker que sería, eh, P, que, si ustedes hacen OP del, del, del tutorial que yo enseñé, o, básicamente, cualquier OP, eh, ocupan la Y modificada, que ocupa el, el target de, de, de la pieza, eh, de la RDF. Entonces, eh, aprendiendo estos conmutadores, eh, pueden, eh, mandar su par de letra. Básicamente, digamos que, que tienen el par P, G. Entonces, sostienen, tienen que mandar para la letra P y luego la G. Entonces, eh, como ustedes ya se van a ver aprendido el conmutador, pueden aplicarlo, eh, aunque no conozcan los demás. Y, pues, eh, ya con un conmutador que ustedes, eh, agreguen en su resolución, si lo hacen bien, eh, están ahorrando, eh, básicamente, unos seis segundos como mínimo, y ya eso es bastante tiempo. Así que, eh, bueno, voy a explicar un par de detalles que tiene la, la lista, eh, a la izquierda vamos a ver, eh, básicamente, la, la pieza con la que vamos a, eh, la pieza base de, de la, de esta pequeña, de la pestaña. Entonces, aquí todas son RDF, RDF, eh, aquí pongo el par que, que sería, eh, si ustedes utilizan el SPEV scheme, si no ocupan SPEV scheme, simplemente ignoren, eh, la parte que dice par y, eh, enfóquense en, 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 bueno, en la posición. Aquí sería RDF, aquí el, el, el segundo, eh, el segundo target del par, eh, y, pues, esto sería el inverso, ¿verdad? Esto sería el conmutador inverso del que está a la izquierda. Ahora, acá tenemos la posición, donde el primer conmutador es, eh, el, bueno, para el par de la izquierda, del par, de, partiendo desde, desde, desde RBF, eh, vamos para, eh, la letra B, entonces el conmutador es este. Y, pues, el inverso sería este de acá. Entonces, con esto pueden saber qué posición es de la, de la esquina que estamos, eh, ocupando para el target. Y, por ejemplo, eh, si yo me voy a este, sería, eh, front, eh, upright. Entonces, estamos hablando de esta, eh, esta esquina de acá. Eh, entonces, eh, estamos diciendo que, eh, vamos de esta esquina, de la, de la FUR a la RDF. Entonces, sería este par. Eh, si ustedes ocupan SPEF, eh, sería su, su par JP. Entonces, eh, recomendación, eh, cuando estén estudiando, eh, los conmutadores, eh, no piensen HP, IP, JP, sino que, eh, inmediatamente vayan pensando en su imagen. Entonces, van a ir asociando el par con su imagen y con el conmutador. Entonces, ya tienen, eh, varias, eh, varias cosas que se están conectando juntas y eso les va a ayudar. Eh, el formato de, de los conmutadores es, es distinto, no, no tengo ninguno en la lista y creo que no va a haber ninguno porque, eh, pues, este va a ser el formato que van a encontrar. Eh, en otro video voy a explicar, eh, básicamente la, la, la estructura de un conmutador que tiene que ver con una inserción, eh, un intercambio y, pues, a veces un setup. Todo lo que ustedes ven que están en paréntesis son inserciones. Esas casi siempre van a ser, eh, bien parecidas. Eh, básicamente es un movimiento, eh, es un movimiento, eh, eh, ok. Tomemos el primer ejemplo. Tenemos, eh, R prima, D prima, R. Luego lo que ven acá es el intercambio y luego, eh, tienen el inverso de, 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 de la inserción que, que sería, eh, eh, lo contrario. Es R, D, R. Eh, en otro video voy a explicar mejor esto porque el ángulo de la cámara, eh, no es el mejor para, para explicarlo. Pero, eh, esto es como para entender qué es lo que está pasando. Eh, siempre voy a dar una especie de, de, de setup para, para hacer el conmutador. Y, eh, pueden tener el setup, eh, la inserción y, y el intercambio. Entonces, eh, en este caso, este conmutador de acá, eh, bueno, voy a poner el ejemplo. Es para mandar a la pieza B, a la pieza, eh, VR. Eh, el intercambio de, de, de este, de este conmutador pasa en esta pieza de acá. Entonces, lo que hacemos básicamente es mandar, eh, el, el target que queremos, eh, arreglar a esta posición de acá. Entonces, eso lo hacemos con U. Luego tenemos la inserción que sería R' D'R. R' D'R. Luego, eh, hacemos el intercambio con U. Y luego regresamos la inserción que sería R' D'R. Y luego U2. Eh, y ya, pues eso es un conmutador. Ahora, eh, solo para que medio entendamos lo que es el conmutador, eh, y la estructura, eh, pues doy este ejemplo. Ahora, eh, hay conmutadores que como dije son, eh, bueno, hay conmutadores que ustedes van a ocupar que lo que son, son realmente un conmutador de un par distinto, pero que ustedes han hecho un setup de un movimiento o a veces de dos, para que, eh, puedan ocupar el conmutador de otra pieza. Por ejemplo, eh, eh, ok, digamos este de acá, PG. Eh, PG para, es de RDF para LDF. Eh, tenemos acá el conmutador y como pueden ver tenemos el R y el R'R que están afuera de esta llave que he puesto acá. Eso significa que esta, eh, esto que está afuera de las llaves, eh, es un setup para un conmutador que es para otro par distinto que está adentro. Entonces, eh, dentro de las llaves tenemos la estructura del conmutador de arriba que sería intercambios e inserciones. Pero, eh, todos los que sean así voy a agregarlos como con una pequeña nota. Entonces, si ustedes, eh, se ponen el mouse acá, eh, o bueno, pues en dispositivo móvil tienen que darle para que les dé la nota, van a ver que el conmutador es realmente, eh, este setup y este par. Entonces, eh, si lo ven de esta forma al aprenderse este conmutador de acá, eh, se están aprendiendo también el conmutador de, 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 de OG, que sería, pues, en otra pestaña. Pero, eh, lo único que están haciendo es haciendo un setup para realizar este conmutador. Entonces, todos los que sean de esa forma, que sean, eh, un setup para otro conmutador tienen esta pequeña nota. Se ve por esta esquina en negro que está acá. Eh, y pues eso, eh, con esto tienen, pues, conmutadoras para todo el, el, el target RDF, para todas las posiciones de las esquinas del cubo y el inverso. Entonces, eh, con esto tienen para bastante tiempo. Eh, yo, como dije, acabo de aprender el último hace poco. Entonces, eh, todavía estoy optimizándolos y, pues, para evitar que, que se me vayan a olvidar y, y luego tener que reaprenderlos, eh, voy a, pues, voy a esperar un, un momento, un tiempo para, eh, para optimizarlos y, eh, luego no perder tiempo en estar, eh, reaprendiendo. Así que, eh, pues, esta es mi lista. Eh, compártanla si les gusta. Eh, y, pues, nada más. Espero que les sirva, eh, para, pues, su método de de ser freestyle. Eh, ah, y otra cosa. Eh, hago la, las pestañas de esta forma porque, eh, cada, cada sticker va a tener su, su pestaña. Eh, entonces, eh, lo que va a pasar es que a medida que vayamos aprendiendo más y más y más, eh, conmutadores, por ejemplo, cuando toque hacer el, el, eh, pues, aprenderse los conmutadores de, de la pieza, eh, VR, ya no voy a incluir este, eh, conmutador que ya se aprendieron porque ya lo aprendieron. Entonces, eh, a medida que ustedes vayan aprendiéndose más conmutadores, más stickers, eh, van a ver que la, la pestaña va a ir conteniendo menos y menos, eh, conmutadores porque ya van a ver los que han aprendido los que no están. Y, pues, nada más. Espero que les haya gustado y que se haya entendido. Si algo no se entendió, como siempre, tienen la libertad de preguntar lo que quieran y, pues, compartan la lista si creen, si creen que a alguien le va a servir. Y, nada más. Gracias por su tiempo. Chau.